Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para presentar por Norwood este nuevo juego de Melmac Games, en la edición española de Melmac Games, que ha salido la semana pasada a las tiendas. Ha llegado a las tiendas la semana pasada, el 3 de agosto en concreto, salía a las tiendas. Así es un juego de bazas en solitario. Esa es la peculiaridad de este por Norwood de Melmac Games. A partir de 12 años, aunque realmente por la sencillez del juego pensamos que incluso niños un poquito menores de esa edad, entre 10-12 años, puede ser adecuado para participar en este juego y a partir de ahí cualquier edad y cualquier perfil de jugador. Porque bajo esta apariencia de juego infantil, podríamos pensar con estas ilustraciones, pues se esconde un entretenido y adictivo juego de bazas en solitario, que vamos a conocer a continuación. Lo primero, para el que no conozca los juegos de bazas, pues vamos a explicar lo básico del juego, que son en sí las bazas, el desarrollo de las partidas a través de las bazas. El jugador, y voy a decir los jugadores, porque son juegos en solitario. El jugador, al principio, antes de empezar cualquiera de las rondas, va a coger 8 cartas del mazo de robo y estará el mazo de robo a disposición del jugador. ¿Cómo jugará el jugador en solitario las bazas? Bueno, pues mostrará una carta del mazo de robo y con ella jugará las bazas. Ya sabéis que las bazas, en principio, nos obligan a seguir el palo que está en juego. En este juego hay cuatro palos, que son las flores, son las hojas, son las zarpas de animales y son los ojos también de animales, porque está todo tematizado con animalitos del bosque, por decirlo de alguna manera. Entonces, el resumen básico de las bazas, para el que no haya jugado bazas o no conozca este tipo de juego o para que los más pequeños, que probablemente muchos, no conozcan el sistema de bazas, bueno, pues es muy sencillo. El juego de bazas nos obliga, como decía, en este juego en solitario, al descubrir una carta del mazo las bazas nos obligan a seguir el palo, en este caso, las flores. En la regla básica estamos obligados a seguir el palo y si tenemos varias cartas de ese palo podemos jugar la que queramos. Si solo tenemos una, estamos obligados a jugarla. Y si tenemos varios, podemos decidir cuál jugar. Por ejemplo, si yo jugara esta carta del mismo palo, como es superior, ganaría la baza y para ganarla la pondría a la derecha del mazo y así estas cartas me servirían como contador de las bazas que voy ganando. Si por el contrario, en lugar de jugar esta carta, decido jugar una carta del mismo palo porque estoy obligado a hacerlo si tengo cartas de ese palo y es menor pierdo la baza y tengo que colocarla en la zona izquierda, según estáis mirando vosotros porque sería la zona de descarte general. A partir de ahí, se puede dar otra circunstancia y es que, jugado un palo determinado, yo estoy obligado a seguir el palo pero si no tengo cartas de ese palo, entonces puedo jugar de cualquier otro palo y ahí, la regla básica de jugar otro palo es que juegue la carta que juegue, siempre pierdo. Juegue la carta que juegue de otro palo, aunque fuera una carta superior, siempre voy a perder. Aquí se establece una diferencia y es que en las bazas hay lo que se llama el palo del triunfo o el palo que manda en esa ronda de juego. Entonces, ahí sí que habría una pequeña diferencia. Si el palo que triunfa, por ejemplo, ahora fueran las flores y yo no tengo flores ponga la carta que ponga, siempre pierdo. Pasa igual que en la regla general. Cuando juego un palo que no es el que está jugándose en esa baza, pues yo pierdo. Y si fuera el palo que está triunfando, voy a perder sí o sí si juego otro palo. Pero al revés, si el palo de triunfo fueran las flores y del mazo salieran las zarpas, si yo juego una carta, no tengo zarpas y juego, entonces tengo que jugar otro palo, tengo dos opciones. Puedo jugar un palo cualquiera y perder, estamos diciendo que flores sería el triunfo, el palo que manda. Puedo jugar cualquier otro palo y perder esta baza. O puedo jugar una carta de palo de flores, que es el triunfo, y entonces ganaría la baza. Sea la carta inferior o sea la carta superior, ganaría la baza. Pues vamos a conocer este por Norwood, sus componentes y sus características, sus peculiaridades. La caja, ya veis que recuerda a las cajas del Orchard o del Grove, juegos también en solitario de Melmac, aunque es un poquito más ancha esta caja. Pero guarda el mismo o mantiene el mismo sistema de estas cajas de pequeños juegos en solitario. A partir de ahí, ¿qué trae? Bueno, pues trae, lógicamente, un manual con el reglamento. Es un manual pequeñito, con una letra pequeñita, con todo, todo en pequeño tamaño. No es incómodo de leer, pero bueno, es un tamaño, la verdad, pequeñito. Bueno, pues es que tiene que coger en la caja, no hay otra opción. A partir de ahí, tenemos 32 cartas para el mazo de juego, que tienen los diferentes 4 mazos que decíamos, el de flores, el de zarpas, el de ojos y el de hojas. Son los 4 mazos que hay en este juego ambientado con estos animales. 32 cartas. Las cartas de los 4 palos van desde el 1 hasta el 8. Estas son las cartas de robo que vamos a tener en el mazo de juego. Luego tenemos 24 cartas de personaje. Aquí es donde está una de las peculiaridades del juego. Tenemos 24 cartas de personaje en las que tenemos 6 cartas por cada palo. Tenemos el palo de zarpas, el palo de flores, el palo de hojas y el palo de ojos. Pues aquí está una de las peculiaridades del juego, como decíamos, porque estos personajes, cada uno de ellos, va a tener una habilidad única que no se replica en ningún otro de los personajes que hay en el juego. Sí es cierto que se replica el tipo de personaje, porque en cada uno de los 4 palos tenemos la sota de ese palo, en este caso la sota de zarpas, la reina de ese palo, el rey, el príncipe, la dama y el varón. También tienen una frase que también es propia de ese personaje y después, como decíamos, una habilidad que podrá ayudarnos de diferentes maneras, como luego veremos. Y, por lo tanto, vamos a encontrar un montón de habilidades diferentes en los diferentes palos, en los diferentes personajes, que algunos van a ser aliados nuestros desde el principio y otros podremos ir consiguiendo su ayuda en función de cómo vayamos jugando la partida. Después tenemos un total de 8 cartas de feudos, donde van a estar los personajes que vamos a poder tratar de que sean nuestros aliados, 8 cartas de feudos, donde nos indican el número de bazas que hay que ganar para que el personaje de este feudo pase a ser uno de nuestros aliados, y la puntuación, las estrellas, los puntos que nos puede dar conseguir el objetivo en ese feudo concreto. Y después, pues una carta que se llama carta de visitante, que por un lado, bueno, indica en qué feudo vamos a estar, ahora lo veremos, y por el otro lado nos indica la puntuación que tenemos que alcanzar para los diferentes niveles. El juego tiene como 3 niveles de dificultad o 3 retos básicos. En el juego va a haber en cada partida 20 puntos totales máximos a conseguir. En el modo fácil ganaremos la partida si conseguimos 16 puntos, que además será un trofeo de bronce. En el nivel intermedio ganaremos la partida si conseguimos 18 puntos, que además es un trofeo de plata. Y en la partida más difícil, pues tendremos que hacernos con todos los puntos, con los 20, lo que se considera un trofeo de oro. Y además, como complemento al juego, viene pues otro pequeño libro, aparte del libro de instrucciones que mencionábamos, viene pues un pequeño libro de desafíos. En este libro de desafíos, una vez que hayamos jugado pues ya suficientes partidas y tengamos ya habilidad para ganar con frecuencia el juego, pues este pequeño librito nos ofrece una serie de retos que van a introducir variaciones en las reglas y nos van a poner como pequeñas dificultades o variaciones que van a hacer que sea un poquito más compleja la partida y cada uno de los retos va a tener un objetivo principal y un objetivo secundario. Y bueno, nos trae una guía de cómo ir puntuando porque tenemos en total 16 retos. Bueno, pues vamos preparando el despliegue inicial de este por Norwood. Cogemos los 8 feudos, los ponemos por orden de izquierda a derecha, desde el 0 hasta el 7. Colocamos el mazo donde están todas las cartas del 1 al 8, de los 4 palos y en las partidas iniciales nos dice el manual que de los 24 personajes cojamos 12 concretos de ellos, las sotas, las reinas y los reyes. Las sotas van a ser nuestros aliados desde el principio de la partida y las reinas y los reyes tenemos que barajarlos. Barajamos las reinas y los reyes y una vez que los tenemos barajados, los vamos desplegando de izquierda a derecha. Fijaros que las cartas de feudos lo que nos indican es cuántas bazas tenemos que ganar para conseguir que el gobernante de cada uno de los feudos, es la temática del juego, que el gobernante de cada uno de los feudos se una a nuestra causa por Norwood. Si logramos convencerlo, ese gobernante podrá pasar a ser uno de nuestros aliados en futuras rondas. Para hacerlo en cada uno de los feudos tenemos que ganar las bazas que se indican en la carta Para conseguir el favor de este gobernante tendríamos que ganar cero bazas en esa ronda. Para conseguir el favor del gobernante de este feudo tendríamos que ganar siete bazas en esa ronda. Al ganar las bazas, además del favor del gobernante, iremos consiguiendo los puntos que nos permitirán ganar la partida. Eso cargamos de 16, 18 o 20 puntos según el nivel de dificultad. Y si os fijáis, desde los laterales hacia el centro, la puntuación va descendiendo, según las estrellas que tienen las cartas. Cuatro estrellas en cada uno de los extremos, cuatro puntos, por lo tanto, para el final de la partida. Y tendríamos cuatro, tres, dos y una estrella. Cuatro, tres, dos y un punto. Porque se considera que ganar tres o cuatro bazas en una ronda es más asequible que no ganar ninguna o ganar siete, teniendo en cuenta que partimos con ocho cartas al principio de cada una de las rondas. Como decíamos, después de barajar las reinas y los reyes en las partidas iniciales, que serán los gobernantes de los feudos, los vamos colocando encima de cada feudo, dejando al descubierto el número de bazas que hay que ganar para llevarse el favor del gobernante de ese feudo. Entonces los iremos desplegando todos sobre las cartas de feudo, dejando a la vista el número de bazas necesario para ganar esa ronda, el favor de ese gobernante. Bien, y tendremos la carta de visitante. ¿Qué vamos a hacer, por lo tanto? Vamos a robar ocho cartas del mazo. Y una vez que hemos hecho eso, miraremos nuestras cartas para ver las cartas que nos han tocado, de qué palos y con qué valores. Y valoraremos así en función de los distintos gobernantes que haya. En esta ocasión, con las cartas que tenemos y los ayudantes que tenemos, a qué feudo queremos ir. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cada gobernante tiene un palo. Y ese palo va a ser el palo del triunfo en esa ronda. Y por lo tanto, tenemos que tener en cuenta qué cartas nos han tocado para ir a determinado palo. Por ejemplo, en este caso, el rey de flores hace que el triunfo sean las flores. Tenemos tres cartas de flores, que son la más alta. Si va del uno al ocho, tenemos el ocho, el seis y el dos. Tenemos posibilidades de llevarnos dos bazas, teniendo en cuenta las flores. Y quizá tendríamos la oportunidad de ganar tres bazas, teniendo en cuenta que tenemos dos cartas de zarpas y el triunfo serían las zarpas. En cualquier caso, elegiríamos uno. Imaginemos que vamos a visitar este feudo. El juego lo que nos indica en su temática es que lo que vamos a tratar es de dialogar con el gobernante de ese feudo para tratar de convencerlo para nuestra causa por Norbuz. Si lo conseguimos, nos llevaremos al gobernante y conseguiremos tener los puntos que tiene este feudo. Para ello, además de con nuestras cartas, contaremos con las habilidades de nuestros ayudantes. Empezamos con las sotas, pero luego podemos ir incorporando a los gobernantes de los feudos. Por ejemplo, ¿qué hace la sota de ojos? Bueno, pues nos permite robar dos cartas y luego descartar dos cartas del total de cartas que tengamos en la mano. Empezamos con ocho. La sota de zarpas nos permite que si tenemos menos de ocho cartas, podemos robar hasta volver a tener una mano de ocho cartas. La sota de hojas, bueno, pues nos permite intercambiar el gobernante, siempre y cuando no esté a más de dos de distancia, intercambiarlos, con lo cual cambiaría no sólo el palo de triunfo en ese momento, sino además la ayuda que nos podemos llevar si conseguimos ganar ese feudo. Pero en un determinado momento, según las cartas que tengamos, nos puede ser interesante cambiar el gobernante con esta carta de ayuda por también el tema del palo. Porque luego hay una carta muy interesante, como es la sota de flores, que nos dice que podemos descartar todas las cartas que coincidan con el palo del gobernante actual. Así que ya entendéis que poder cambiar el palo del gobernante puede ser de interés para la partida. A partir de aquí, pues una vez que decidimos con qué gobernante queremos tratar, para convencerlo para nuestra causa, comenzaría la mano. Si queremos utilizar el beneficio de un ayudante, tenemos que agotarlo, lo recuperaremos para la siguiente ronda, y tenemos que hacerlo antes de revelar la primera carta del mazo. No podemos hacerlo después. Es antes de revelar la primera carta del mazo. Bueno, no porque sea la primera de la ronda, sino antes de revelar cualquier jugada del mazo. Es decir, nosotros podemos utilizar ya una habilidad ahora mismo, si queremos, por ejemplo, descartar todas las cartas del palo del gobernante, porque imaginaos que tenemos que ganar cero, y que tuviéramos la mitad de las cartas de hojas. Pues decimos, bueno, pues venimos aquí, descartamos todas las cartas de hojas que tenemos, y así estamos en mejor disposición para no ganar ninguna baza en esta ronda, por ejemplo. Bueno, pues eso tenemos que hacerlo antes de revelar carta. No la primera, que eso puede llevar a confusión, sino antes de revelar carta, en cualquiera de las jugadas de la ronda, es cuando tenemos que utilizar la habilidad, ¿vale? Antes de desvelarla. Entonces, en cualquier caso, llevaríamos la mecánica que os decíamos al principio. Desvelaríamos una carta que sería la del gobernante del feudo, y nos propone una carta del palo de ojos, y tenemos que ganar dos bazas contra este gobernante. Entonces, miraríamos nuestras cartas, el palo de triunfo son las flores, nosotros solo queremos ganar dos bazas, bueno, pues podemos empezar fuertes, diciendo que como tenemos el palo del triunfo, pero, ya sabéis, no podríamos hacerlo, porque estamos obligados a seguir el palo que está en juego. Por lo tanto, en este caso, estamos obligados a seguirlo, y ya ganaríamos esa baza. Ahora, si quisiéramos utilizar algún ayudante, tendríamos que hacerlo antes de desvelar esta carta. Volvemos a desvelar, y nos sale otra vez ojos. Estamos obligados a jugarla, pero como es inferior, perdemos la baza, y va para aquí. Este sería el contador de nuestras victorias, por lo tanto, por el momento, solo tenemos una. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, podríamos plantearnos, si queremos, deshacernos de todas las cartas del palo del gobernante, las flores. Ya hemos ganado una y solo podemos ganar dos. A lo mejor utilizar esta habilidad ahora, descartarnos de todas las flores, y cruzar los dedos para que podamos ganar una segunda baza antes de que se acabe la ronda. Volvemos a revelar una carta. No tenemos del palo, ni tampoco tenemos triunfos. Bueno, pues vamos a descartar, y nos vamos a jugar todo a las zarpas, a ver si tenemos suerte. Volvemos a girar carta, nos sale zarpa, ganamos esta baza, y ya tenemos dos, que es el objetivo. Así que, podemos cruzar los dedos para ver si no salen zarpas, y no nos llevamos la baza. Salen hojas, no tenemos triunfo, la carta que tenemos nos hace perder la baza, y hemos ganado dos bazas en esta ronda. Era el objetivo que teníamos. Por lo tanto, lo hemos cumplido. Nos llevamos el gobernante para nuestro grupo de aliados, y hemos ganado este feudo. Ya tenemos dos puntos porque tiene dos estrellas. Si no lo hubiéramos conseguido, le tendríamos que dar la vuelta a la carta para que al final de la partida veamos que este feudo lo perdimos y no podemos contar con sus puntos. Como lo hemos conseguido, lo dejamos boca arriba y tenemos dos estrellas. Vamos a jugar una siguiente ronda. Tendríamos que barajar otra vez el montón de cartas y decidir a por qué feudo vamos. Imaginemos que vamos a por este. Recuperamos el aliado. Y ahora tenemos un aliado nuevo, que es el rey de flores, que tiene una habilidad muy interesante, que dice, descarta dos cartas cuyos valores sumen nueve. Yo con este aliado que he conseguido ganando las bazas de este feudo, exactamente las bazas que me marcaban, ni más ni menos, y recordar que cada una de las rondas termina o bien cuando a mí se me terminan las cartas, cuando juego mi última carta, o bien cuando el mazo de robo se termina. En cualquiera de esos dos momentos, la ronda termina y se comprueba si he ganado exactamente, ni más ni menos, las bazas que indica el feudo en el que ahora mismo estaba de visitante. ¿Vale? Entonces, ganado eso, y me quiero enfrentar ahora al feudo de tres bazas, a la reina de zarpas, puedo contar con la ayuda del rey de flores, pero yo decido si quiero utilizarla o no. Si no la quiero utilizar en este momento, me guardo a este gobernante como un posible aliado para el futuro, me lo pongo donde yo estime oportuno, en cualquier sitio, ahora no se entra en el encuadre, pero bueno, me lo pongo donde yo quiera, y mantengo siempre los cuatro aliados con los que voy a jugar. En el momento en el que quiera introducir cualquiera de los gobernantes que se han unido a mi causa como aliados para la próxima ronda, lo que hago es ponerlo encima de cualquiera de los cuatro aliados que tengo desde el principio de la partida. Y por lo tanto, por ejemplo, imaginemos que es este, tendré tres de los aliados del principio, más este gobernante, o varios, puedo poner varios gobernantes. Si he ganado varios feudos y no los he utilizado, puedo poner varios gobernantes a la vez. ¿Por qué? Porque cuando termine la ronda, los gobernantes que utilizo como aliados, al final de la ronda, hayan entrado en juego o no, se van. Si no los meto y los voy acumulando, en una ronda determinada, podría poner varios gobernantes encima de los aliados de inicio de partida, aunque nunca puedo tener más de cuatro. Esa es la manera en la que pueden ir entrando los gobernantes que voy ganando durante la partida. Por lo tanto, durante la partida, pues iré consiguiendo gobernantes que me irán ayudando, iré consiguiendo o no los puntos de los diferentes feudos que entran en juego. Y en determinadas rondas, podré poner gobernantes para que me entren como aliados y al final de esa ronda, estos gobernantes se irán a la caja. Aunque tendré otros gobernantes que iré ganando para introducir en la partida. Al final de la partida, en función de los feudos que haya conseguido vencer o no, sumaré los puntos de las estrellas y si consigo el objetivo de 16 para la partida fácil, 18 la intermedia, 20 el trofeo de oro, pues habré ganado o no mi objetivo. Y esta es la manera principal de jugar y la manera básica de jugar. Ahora vamos a ver los modos avanzados de juego. Bueno, y la primera variación en el modo avanzado de juego es rescatar todos esos gobernantes personajes que no hemos estado utilizando. Los príncipes, las damas y los varones de cada uno de los palos que nos van a dar habilidades muy interesantes que se recomienda utilizar cuando ya nos hayamos enfrentado a varias partidas con los personajes que nos recomiendan para iniciar. Que serían las sotas como ayudantes de inicio y los reyes y las reinas como gobernantes de los feudos. Cuando ya jugamos el modo avanzado lo que hacemos es mezclar todos los personajes que trae el juego los 24 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los mezclamos todos bien y iremos sacando cartas y las iremos colocando según van saliendo los palos. La primera carta de cada palo la colocaremos como ayudantes de partida y las dos siguientes cartas de cada palo las colocaremos como gobernantes de los feudos. Y lo haremos de la siguiente manera. La primera carta, lógicamente, va a ser la primera de ese palo y la ponemos ya como ayudante de partida. Siguiente carta es el mismo palo la pasamos como primer personaje de un feudo. Siguiente carta es la primera de otro palo queda como ayudante. La siguiente es la primera de otro palo queda como ayudante de partida. La siguiente ya está repetida pasa al feudo. La siguiente es la primera de este palo y ya tengo los cuatro ayudantes de partida. Así que ahora vamos a colocar gobernantes de los feudos. El segundo de zarpas ya no puede haber más de zarpas en los feudos solo puede haber dos de cada palo en los feudos. Seguimos el primero de hojas lo colocamos seguimos el primero de ojos lo colocamos seguimos el segundo de flores ya no puede haber más de flores lo colocamos el siguiente el segundo de ojos ya no puede haber más de ojos y solo podría salir uno de hojas este es de flores tenemos que descartarlo este es de ojos tenemos que descartarlo este es de hojas lo colocamos y el resto pues se quedan fuera de la partida. Y este es el modo avanzado de colocar los aliados iniciales y los gobernantes de los feudos que vamos a contar con ellos en esa partida por lo que las partidas pues evidentemente a partir de utilizar este modo pues van a ser muy 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 variables. El modo básico de utilizar la sota, las reinas y los reyes bueno pues con que utilices las dos primeras partidas ya te acostumbras a cómo se juega y a partir de ahí yo creo que es mucho mejor utilizar este sistema porque la variabilidad está muy bien y las habilidades pues también hacen que las partidas sean muy distintas. Como os decía pues una vez que ya hemos jugado varias partidas incluso con este modo avanzado de utilizar los personajes tenemos un librito de desafíos. Tenemos en total 16 que nos incluyen pues las reglas especiales de ese desafío y además bueno pues un reto añadido que podemos incluir o no para resolver el desafío en el nivel 1 o en el nivel 2. según como queramos hacerlo. Vamos a ver un ejemplo claro. Por ejemplo, el primero de los desafíos, bueno van por estaciones verano, otoño, invierno, primavera. El primero sería el verano, el más sencillo sería el verano 1 que es el trabajo a destajo. En este caso la peculiaridad que tiene es que vamos a robar 10 cartas en lugar de 8 y luego lo que sucede es que cuando nosotros jugamos una carta la carta puede ser que perdamos la baza y vaya al descarte o que ganemos la baza y vaya a nuestra zona para puntuar las bazas que vamos ganando. Vale, el problema que tiene este desafío es que cuando jugamos una carta todas las cartas que tengamos en nuestra mano del mismo valor por ejemplo todos los 6s que tengamos en la mano en este caso irán al mismo sitio donde vaya esta carta. Si van al descarte, todos los 6s de nuestra mano tienen que ir automáticamente al descarte. Si va a la zona de bazas ganadas, automáticamente todos los 6s que tengamos en la mano tienen que ir a la zona de bazas ganadas y esto puede ser una ventaja o un inconveniente. Imaginaos que yo tengo 3 6s en la mano, juego este y gano la baza. Meto aquí 2 6s más, es como si hubiera ganado ya 3 bazas. Me puede interesar o no. O al revés, si juego este 6 y pierdo la mano pues me libro de otros 2 6s que se van a la zona de descarte no a la zona de puntuación. Bueno, pues me puede interesar para librarme de cartas porque a lo mejor mi objetivo en este momento es ganar pocas bazas. Bueno, pues esto es una alteración que provoca este desafío. Además, como segundo reto del desafío que podemos incorporar o no pues en este caso sería que nos marca unos ayudantes concretos. Tenemos que resolver el reto con unos ayudantes concretos. Por lo tanto, nos va a obligar a contar con unas habilidades determinadas que irán encaminadas también a dificultarnos un poquito en función de la regla especial que tiene ese desafío. Y así, pues con 16 variantes que nos van a complicar un poquito las reglas de este por Norwood. Un juego en solitario a partir de 12 años aunque ya decíamos, se podría jugar incluso con un poquito menos muy entretenido, muy adictivo, muy variable con diferentes modos de juego y diferentes niveles de dificultad. Os dejaremos como siempre en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en redes sociales. Esperamos por vuestra parte vuestros comentarios y si conocíais o no este juego que os parece si os gustan los juegos de bazas que nos digáis cuáles son los juegos de bazas que más os gustan o si os sorprende que haya un juego de bazas en solitario cualquier comentario que queráis hacer. Y como siempre también pues os animamos a que os suscribáis al canal ya sabéis que eso nos ayuda mucho. ¿A qué nos ayuda mucho? ¿Qué os suele decir? Pues nos ayuda mucho porque nos anima. Nos anima saber que el trabajo que hacemos de subir tutoriales para que los tengáis disponibles en nuestra catálogo de vídeos por decirlo de alguna manera pues que hay gente que le interesa y que los ve pues eso nos anima pues el trabajo que hacemos ver que hay gente que le interesa. Por eso os animamos a que os suscribáis que es totalmente gratuito y bueno y cualquier comentario como decíamos que nos queráis dejar. Como siempre gracias a todos por ver nuestros vídeos aquí en el canal de Minimipel vuestro canal de Juegos de Mesa. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!